¡Papelo! ¡Dadofi, pásamela! ¡Papelo! 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 ¡Aurelio es mi hijo! ¡Sigue esa camioneta! ¡Ojo por ojo y diente por diente, Aurelio! ¡Te chingaste a mi hija! ¡Ahora yo mato a la tuya! ¡Papelo! ¡Vámonos! 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 ¡Papelo! 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 ¡Rutila! ¡Papelo! 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 ¡Rutila! ¿Dónde estás? ¿Estás bien? Estamos bien. ¿Ustedes? Bien, bien, bien. Estamos bien. Dime dónde estás, Rutila, por favor. Hagan lo que sea posible porque no nos alcanzan, Rutila, ¿sí? A ver, Tim, ¿por qué no llaman a la comandancia? Que nos manden refuerzos, ¿sí? Nos están siguiendo, Rodrigo. ¡Acelera, que nos están siguiendo! ¡Rutila! ¡Rutila! ¡Acelera! ¡Dale, Tarzán! ¡Ya se dieron cuenta que lo seguimos! Yo no sé si la libraron los colombianos o ellos. No contestan. Pues si no la libraron, ni modo. ¿Qué le vamos a hacer? ¡Pérale! ¡Acelera! ¡Gracias! ¡Pérale! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!